Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, un saludo muy especial para todos, especialmente para Lisbeth Borja, Judith Castro, Alison Carrillo, Alicia Navarra, Scarlett Aguilar y Genesis Mendoza. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cajita para la que la obsequies a tu pareja en tu primer aniversario. Recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a cortar un cuadro en cartón duple de 30 cm de ancho por 30 cm de largo. Vas a medir en un extremo 8 cm, traza la línea, en este otro extremo 8 cm, traza la línea. De ancho vas a medir 14 cm x 14 cm de largo. Este lado quedaría de 8 cm, quiere decir que los cuatro lados miden 8 cm. Vamos a cortar en este lado. Y hacemos lo mismo en este otro lado. Vamos a tomar la regla y vamos a repasar cada línea. Para luego doblar. Cortamos aquí un poco, que me faltó. Y seguimos haciendo los quiebres. Ahora con el marcador negro de punta delgada, vamos a decorar la parte interior de la cajita. Podemos escribir frases o palabras, hacer corazones o puedes decorar como tú desees. Hacemos corazoncitos. Quedaría así, solo decoro la parte superior e inferior. Estos dos lados no los decoras. Ahora para armar la base debes aplicar la silicona en estos lados. Ahora vamos a hacer la tapa. Vas a medir 4 cm, traza la línea, 4 cm, traza la línea, 14.5 cm de ancho x 14.5 cm de largo y traza la línea. Vamos a cortar. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a repasar las líneas con la regla y la tijera. Vamos a repasar las líneas con la regla y la tijera. Vamos doblando. Para luego armarla con silicona. Antes de armarla vamos a decorar esta parte de la tapa. Lo que hice fue hacer esto. Señale con el lápiz, simulando que la iba a armar. Y en esta parte vamos a decorar. Lo hacemos así porque como en esos lados van pegadas las otras tapitas, entonces no es necesario decorar ahí. Nos quedaría así. Ahora vamos a escribir acá una frase. Pueden escribir una frase, pegar una foto o copiar un mensaje. En este caso escribe te amo. Vamos a delinear con marcador negro para que se vea más. Y aplicamos la silicona y armamos la tapa. Nos quedaría así. Acá ya la base está armada. Y la tapa lo que hice fue hacer corazones, hacerle rayitas. Y delineé con rojo las letras. Vamos a colocar la tapa. Acá corté unos corazones. Lo que hice fue aplicar la silicona líquida, pegar el corazón. Vamos a delinearlo con marcador negro. Esto es para que los corazones resalten más. Y de nuevo vamos a delinear con marcador rojo. Hacemos corazoncitos y punticos. Acá lo que hice fue cortar tiritas de cinta papel. Aplique la silicona. Y ya empecé a pegar la tira de cinta. Esto sería para decorar. Porque encima de estas cintas va un moño. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar dos metros de cinta papel. Puedes utilizar también rojo. Esta amarilla lo que hice fue decorarla con corazoncitos. Lo hice con marcador. Esto es como una opción de decorar la cinta. Si deseas hacerlo también venden las cintas ya decoradas. Y vamos a hacer el moño. Montamos las dos cintas. Y empezamos a enrollar en la mano. Le damos varias vueltas. Voy a cortar esta parte que me sobra. Esta parte de adentro, la parte interior. La parte de encima es de juntar las dos cintas. Las dos partes que te quedaron al doblar. Ahora cortamos en forma de pico. Y vamos a doblar en la mitad. Vamos a coger una cinta. Cortamos. Y vamos a hacer un nudo. Amarramos el moño. Estas partes de la cinta las puedes cortar. Vamos a hacer unos piquetes. Abrimos. Hacemos otro piquete en este lado. Abrimos. Ya lo que tenemos que hacer es empezar a sacar el moño. Después de hacer esto, le vamos a aplicar silicona y lo vamos a pegar. Ahora vamos a hacer una cajita más pequeña. Mide 6 centímetros. Traza la línea. 6 centímetros. Traza una línea. De ancho vas a medir 6 por 6 centímetros de largos. Quiere decir que todos los cuadritos quedan de 6 centímetros. Con la ayuda de la regla y la tijera vamos a repasar todas las líneas. Vamos a cortar en este lado y en este otro lado como siempre lo hemos hecho. Vamos a doblar todos los... o hacerle los quibres a la cajita. Y a estos lados les aplicamos silicona líquida para armar la cajita. Lo hacemos así. Ahora vamos a hacer la tapa. Mide 3 centímetros. Traza la línea por 6.5 centímetros de ancho. En este lado quedan 3 centímetros. Y de largo 6.5 centímetros. Quiere decir que todos los lados quedan de 3 centímetros. Volvemos y repasamos con la ayuda de la regla y la tijera. Todas las líneas cortamos estos lados. Y hacemos los quiebres. En estos lados aplicamos la silicona líquida para armar la tapa de la caja. Nos quedaría así. De estas vamos a hacer otras 3, quedarían 4. Ahora vas a tomar una foto y la vas a pegar en una hoja de papel rojo. La pegué con silicona líquida. Y vamos a recortar dejando un borde rojo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar en la mitad. O sea que cortamos la foto en 4. Esto sería para pegarla en las cajitas. Lo hacemos así. Queda como un rompecabezas. Aplicamos silicona líquida. A esta parte pegamos. Ahora vamos a cortar corazoncitos de papel rojo para decorar la parte superior. Aplicamos la silicona líquida. Y pegamos. Ahora vamos a delinear el corazón. Igualmente lo hacemos con esta parte de la foto. Hacemos puntitos. Y corazoncitos para decorar. Hacemos lo mismo. Con estas otras partes nos quedaría así. Ahora vas a tomar una hoja negra y vas a cortar una tira de 5,5 cm de ancho por 50 cm de largo. Sería para pegarle fotos de todos los momentos que han pasado juntos. La vas a dividir en 10 cuadritos. Y pinte unos cuadritos con este marcador de vinilo. Recuerden que si no tienen este marcador de vinilo. Lo pueden hacer con vinilo o con una hojita blanca. Cortas una tirita. Y vas a cortar cuadritos. Para luego pegarlos así. Lo haces en toda la tira. Aplicamos la silicona líquida a la foto. Y pegamos. Vamos a doblar. Los cuadritos miden 4,5 x 5 cm. Ahora vas a cortar otra tira. 5 cm de ancho por 63 cm de largo. Dividela en 13 cuadritos de 4,5 cada uno. Y vas a doblar así. Vas a coger papeles de colores. Y vas a cortar cuadritos. De 4 cm x 4 cm. Esto sería para copiar la frase. En este aniversario. Acá dibujé la A. Y la voy a delinear. Con otro marcador oscuro. Decoramos. El cuadrito con puntitos. Y lo vamos a pegar. En la tira. Acá nos sobran dos cuadritos. Ahora vamos a pegarle otro cuadrito de 5 cm x 4,5 cm. Y doblamos un poco. Para aplicar silicona líquida. Y pegárselo. Acá encima de la letra A. Acá lo que vamos a copiar. Es el número 1. O sea, el primer aniversario. Si estás cumpliendo el 2 o el tercero. Ya tú miras qué número le haces. Y decoramos igual. Doblamos. Ahora vamos a cortar una tira azul. Que sería para hacer el mensaje. De 5.5 cm de ancho. Por 47.5 cm de largo. Y la vamos a dividir. En 8 cuadritos. De 5.5 cm cada uno. Sería para copiar un mensaje. Acá lo que dice. Voy a copiar el mensaje. Y lo decoré con un emoji. Acá terminamos con te amo. Doblamos igual. Ya tenemos las 3 decoraciones para las cajitas. Vamos a tomar las cajitas. Tomamos primero las fotos. Y aplicamos silicona en este lado. Para luego pegarla en el fondo. Al pegarla. Vamos sacando la tira. De las fotos. De los momentos que han pasado juntos. Ahora vamos a pegar. La frase de aniversario. Aplicamos la silicona en este lado. Y pegamos. También en el fondo. Y así nos va quedando. Ahora el mensaje. Hacemos lo mismo. Lo pegamos. Como pegamos las dos anteriores. Nos quedaría así. Vamos a tapar. Ahora esta cajita. Vamos a coger papel seda. Lo vamos a arrugar o estirar hacia adelante. Y vamos a cortar. Hacer picadillo. En esta cajita irían dulces. O chocolates. O cualquier regalito pequeño que le quieras regalar. Vamos a ubicar las cajitas. Nos quedaría así. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sorprendas a tu pareja con este novedoso regalo. Que sé que le va a encantar. Manitorea si te gustó el tutorial. Compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos.